¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ir con el monstruo, con el elevador Ahora empieza el romero vuelo, compa Bailar en la tumba, en la tumba, en la tumba, en la tumba Para que la luz, para que la luz, para que la luz, para que la luz Lo venga a ir con el monstruo, y la tumba, en la tumba La tumba, en la tumba, en la tumba, en la tumba La tumba, en la tumba La tumba, en la tumba ¡Vamos! ¡Vamos!